Es un gusto darle la bienvenida a reportejalisco.com en su primer programa y hoy nos abre las puertas el señor, primer actor, Sergio Goyni. Así es que un placer estar aquí con él en su casa, que nos recibe y pues muchas gracias. No hombre, gracias a ustedes por venir aquí a su casa y bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo nace tu tanta pasión por la actuación? Bueno, fíjate que yo vengo de familia de artistas, de productores, de directores. Mi madre, el padre de mi madre de Los Altos de Jalisco, Pérez Gutiérrez, era primo hermano de don Raúl de Anda Gutiérrez, el famosísimo Charro Negro. Entonces cuando don Raúl se va para allá, para México y fundan su productora y todo esto, pues se lleva, jala a mi abuelo y se van para allá a vivir al Distrito Federal, mi madre y todos sus hermanos. Y bueno, pues por ahí viene don Raúl, sus hijos, el Cato, Raúl Chico, Rodolfo en Paz Descanse, que era actor, director, Tony de Anda, su hermano que es fotógrafo, mi compadre Gilberto que es director, escritor, actor de todo, Valentín Trujillo que también es de esa rama, mi tío Juan José Pérez Padilla, productor. En fin, tenemos ahí un... Pero a mí jamás se me dio por la cosa de la actuación, yo era futbolista y andaba metido en el rollo de las patadas hasta que un día... y rocanrolero porque tenemos un grupo de rock y un día que estábamos ensayando ahí en casa de uno de los integrantes, el papá de uno de ellos hacía cine y hacía fotonovelas y hacía un chorro de cosas el señor. Y me dijo, oye, ¿no quieres hacer fotonovelas? Yo ni sabía qué era eso. Y dije, no, pues que son unas revistas que te pones ahí, te toman la foto y ahí le actúas. Ah, sí, cómo no, pues de cotorreo. Yo jugaba fútbol y ya llevé mis fotos ahí con un representante y me empezaron a hablar para las fotonovelas, de ahí me hablaron para hacer el casting para una obra de teatro infantil. Fui, lo hice, me quedé. Y en eso se dio que me corrieron del fútbol y dije, bueno, pues vamos a refugiarnos un poquito en este rollo. Y empecé así, haciendo teatro. Ya cuando me gustó me metí a la Compañía Nacional de Teatro, fui a Estados Unidos al Pasadena Playhouse. Y todo lo demás no es teórico, es práctico. En las tablas hemos ido agarrando la maña y el conocimiento. Y aquí ya después de, ahora en marzo cumplo 40 años de carrera. Usted ha hecho de todo, primeros papeles, todo. ¿Qué le falta, qué le falta a Sergio Goyri por hacer? Para decir, ya lo hice todo. Ser rico y famoso. No, yo creo que siempre falta la mejor película, la mejor obra de teatro, la mejor telenovela. O sea, ya lo que hiciste y fue éxito o fracaso, pues ya pasó. Entonces, el proyecto que viene es el que quieres que sea el mejor de tu vida. Entonces, siempre estamos en la búsqueda de superarnos, de mejorar los trabajos, de que el público, que sigamos vigentes con el público y con las empresas que nos contratan, que sigamos siendo negocio para ellos. Señor Sergio Goyri, con estas bellezas, ¿cómo nace su afición a los carros? Bueno, yo creo que desde niño, dicen que los niños jugamos con carritos y los grandes ya jugamos con carrotes. Desde niño, desde niño me empezaron a gustar. A los 16 años tuve la oportunidad de tener mi primer carro. Y bueno, pues siempre mi primer carro fue un bochito, pero yo quería tener Mustangs, quería tener en aquel entonces Superbeard, Chargers, que era lo que estaba de supermoda. Y bueno, pues nos alcanzó para el bochito. Y ya de ahí, pues a empezar a chambear y a no aflojarle. Y ya se nos fue haciendo un poquito más lo de los carros, más deportivos, más personalizados. Y ahora esto iba a ser un foro de cine y lo convertimos en un taller. Este taller está visualizado para hacer un programa como los que están ahorita de moda. Inclusive Discovery Channel vino a ser el piloto y todo esto, pero la empresa para la cual trabajo Televisa, soy exclusivo y no quiso que lo hiciéramos por allá. Y hay la probabilidad de que lo hagamos con la misma empresa. Por ejemplo, este azul que tenemos aquí, ¿de dónde viene este carro? Este carro son los principios de la Rambler, es el Nash y yo nunca había visto uno. Cuando me lo trajeron dije, no, no, este nada más en las caricaturas lo había visto yo. ¿Los linitos? Sí, 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 sí. Y este, no, pues me gustó muchísimo. Este todavía no lo hemos raspado, porque lo vamos a raspar, le vamos a dejar en lámina y a meterle otro color. ¿Qué color ha venido? Vamos a meterle, yo creo que a este le vamos a meter un Apple Candy, se llama, es un rojo así, más fuerte que como que cambia de tonos. Y su máquina está bien, la vestidura se la vamos a arreglar, el rin es sillante, pues este no puedes porque casi todo va tapado. Entonces le vamos a meter un buen sonidito, algo que esté padre. ¿Y estos los llevan a las expo y los venden? Sí, sí, todo está a la venta, aquí todo está a la venta. Antes decía que todo estaba a la venta, menos la mujer, ahora está la mujer y a todo. Todo está a la venta. Entonces, sí, esa es la tirada, hacerlos e irlos vendiendo, que sean del gusto a la gente. Hay muchos carros que nos traen los clientes y se los hacemos a su gusto, pero los que tenemos aquí, que voy viendo yo ahí en la calle, en el campo, porque ando de cacería todo el tiempo. ¿Te lo compro? Sí, sí, ahí me paro, me echo en reversa, me meto en sentido contrario y ya llegamos ahí con la gente. Y así he comprado varios carros. Otra de las pasiones del primer actor, Sergio Goyri, los caballos. Sí, sí, desde los, bueno, desde que nací estoy entre caballos. Mi padre tenía un rancho muy grande, Sochuca, en el estado de Tlaxcala. Y este, y pues ahí me crié desde los tres años de montar. Mi padre siempre quiso que fuera torero, pero nada más me faltaron cinco minutos para ser torero. ¿Por qué cinco minutos? Los cinco que hay que estar ahí adentro con el toro. Sí, 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 hay que tener pasión, valor y afición para ser torero. Yo lo respeto mucho. Tengo grandes amigos, mi compadre Jorge Gutiérrez, grandes amigos ahí dentro de la tauromaquia. Pero los caballos para mí es un animal muy especial. Dicen que las grandes proezas y hazañas del hombre se hicieron en los lomos de los caballos. Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro. Y no es cierto, es el caballo, porque es el que lo ha llevado y lo ha traído para todos lados. Entonces, además dentro del Feng Shui dicen que es como un pararrayos para toda tu familia. Que es el que amortigua las malas vibras, las muertes, todo esto. Entonces, siempre hay que tener un buen caballo. ¿Y caballos de alta escuela estamos viendo? Sí, están creados, están educados a la alta escuela, el dressage que se le llama. Y los uso para las presentaciones, cantando a caballo o en las ferias. Los llevamos mucho aquí a Tlaquepaque. Hemos vendido varios caballos. Estamos llegando al final. Le agradecemos al señor Sergio Goyri que nos haya abierto las puertas de su casa. Y que nos haya recibido aquí. No, gracias a ustedes. Gracias por venir nuevamente aquí a su casa. Para todos mis amigos de Reporte Jalisco, un gran abrazo y mis mejores deseos. Sergio Goyri.